¿Has oído hablar del ayuno intermitente y te preguntas si es bueno para corredores como tú? Hoy quiero sumergirme en este tema un poquito polémico. ¿Es realmente beneficioso seguir una alimentación de ayuno intermitente o en cambio es perjudicial para el rendimiento corriente? Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es esto del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es un patrón de alimentación que alterna periodos de ayuno con periodos de ingestas de comida. El más común es el 16-8, que quiere decir que durante 16 horas se ayuna y luego durante 8 horas se realizan diferentes ingestas de comida. Pero a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas, pasamos 16 horas seguidas ayunando. Aunque existen otros tipos como ayunar durante todo un día completo, ayunar durante varios días a la semana o ayunos más cortos, por ejemplo de 12 horas. Pero lo más importante, ¿cómo afecta este ayuno a nosotros como corredores? Para un deporte de resistencia, como en nuestro caso el correr, la obtención de energía es clave. Por ello, ayunar podría disminuir esa disposición de energía en nuestro cuerpo. Y esto podría afectar a la capacidad de asimilar las cargas de entrenamiento o de enfrentarnos a esa intensidad de entrenamiento durante el entrenamiento en nuestro día a día. Además de que es un reto para bastantes personas consumir todas las calorías que necesitamos para todo el día en unas pocas horas o incluso en solo una ingesta de comida. Sin embargo, por otra parte, no es todo negativo. Algunos estudios sugieren que realizar estas prácticas de ayuno durante el día durante bastantes horas pueden mejorar, por ejemplo, nuestra tolerancia a la insulina, la salud metabólica e incluso la pérdida de peso. Pero, ¿son estos beneficios suficientes para un corredor? Lo primero que te recomiendo es que si quieres iniciarte en esto del ayuno intermitente, lo primero que deberías hacer es consultarlo con un nutricionista deportivo. Ese nutricionista va a analizar tu caso en concreto, va a analizar cuál es tu volumen de entrenamiento, cuál es la intensidad de tus entrenamientos a lo largo de la semana y en base a eso poder pautar una nutrición óptima para tu caso individual. Ya que pueden haber casos, por lo que he dicho, de que es complicado para bastantes personas ingerir en una sola toma o en dos tomas al día toda la ingesta de nutrientes que necesitamos, por lo tanto eso puede afectar a las necesidades energéticas de tu día a día para afrontar la carga de entrenamientos. Y esto a largo plazo podría causar diferentes problemas, por ejemplo, que podríamos ver en una analítica de sangre y que veríamos en nuestro cuerpo a nivel de una fatiga general. Ahora, aunque te diga esto en este vídeo, no quiere decir que te vaya a pasar a ti. Lo que tienes que hacer es consultar con un nutricionista para que analice tu caso en concreto y pueda pautarte una nutrición adecuada, en tu caso particular, ya sea si puedes seguir una dieta intermitente o no la puedes seguir en tu caso. Y segundo, comienza con este tipo de patrón alimenticio. Poco a poco progresa, no empieces directamente con un ayuno de 24 horas. Progresa poco a poco en esas horas que hacer durante el día de ayuno para que tu cuerpo pueda adaptarse poco a poco. Y muy importante, observa cómo se va adaptando tu cuerpo a estas horas de ayuno. Y tercero, prioriza una nutrición equilibrada en esas horas de ingesta alimentaria que vas a hacer. Así como ten muy en cuenta qué nutrientes estás metiendo y si son los nutrientes necesarios que necesitas para tu vida como deportista de resistencia. El ayuno intermitente en corredores es un tema un poco complejo y personal. ¿Qué piensas tú? ¿Es una práctica que consideras que los beneficios mejoran a los riesgos? Sí que es verdad que puede mejorar esa sensibilidad a la insulina. Que puede incluso mejorar el metabolismo de las grasas durante tus entrenamientos y que eso a largo plazo, si realizas competiciones de larga duración, pueda incluso beneficiarte. Y recuerda lo que te he dicho, consulta con tu nutricionista deportivo si puedes adaptar en tu caso personal esta práctica alimentaria para que si puedes hacerlo, puedas hacerlo en las mejores condiciones y en un plan individualizado para ti. Porque lo más importante es que no te falten nutrientes en tu día a día como deportista. Así que nada, me gustaría que aquí abajo en comentarios me dijeses tu opinión sobre este tema. Y si te ha gustado, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yep!